Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy el payaso Puchito de Sueños y Sonrisas. Hoy estamos acá, mandándote este mensaje, porque sé que como estamos, mesijitos en casa, quedate en casa, y con esto de la pandemia, sé que no podemos celebrar en grandes fiestas, no podemos celebrar con discomóviles, con globos, de todo. Así que, para que tengas cuando cumplas años, yo voy a tu casa, en frente de tu casa, con tumbacocos, con sonido, y te cantamos las mañanitas, te cantamos el cumpleaños, te ponemos una serenata, te llevo un regalo de globos, y te hacemos un ratito de diversión, y así que te cantamos cumpleaños. Así que si quieres contratarme, puedes llamarme al 832-1708. Payaso Puchito Mola Facebook. Así que, si estás cumpliendo años, llámame y yo voy a tu casa, con tumbacocos, música, sonido, y hacemos un fienzón que no es abogando desde la calle siempre respetando las medidas de seguridad del Ministerio de Salud ¡Chao!